Más de 50 familias de la zona rural de Puracé, Cauca, se encuentran afectadas por un movimiento de tierra que amenaza sus casas, escuelas y las vías de la región. Indígenas y campesinos dicen que sienten pánico porque la tierra literalmente se les está hundiendo. Ginette Calvache estuvo allá en la zona y este es su informe. Hola, muy buenas tardes. Son grietas de hasta 3 metros de profundidad las que ha dejado el movimiento en masa en varias veredas de Puracé, Cauca y La Plata Huila. Las grandes grietas que se han formado en estas veredas han generado el pánico entre sus habitantes, que ven como sus viviendas se derrumban poco a poco. Empezó con una falla haciendo un hundimiento de unos 60 centímetros aproximadamente en la parte alta, pues ya vemos que hay un hundimiento de 2 metros, 260 en partes de 3 metros. La escuela de la vereda y otras sedes educativas también presentan graves daños según Sócrates Moreno, docente de la región. En estos momentos hay 300 estudiantes afectados porque está la sede principal suspendida, la sede de Tesorito y posteriormente la sede de Sauces, que eso ha conllevado a un pánico por parte de tanto de la comunidad, docente. También varias veredas de este sector se encuentran incomunicadas por las gigantescas grietas que se presentan en la única vía de acceso que tienen indígenas y campesinos. Lo que pedimos es que las autoridades vengan y nos den una solución para nosotros los que vivimos a la ribera del río. Los habitantes de esta zona temen también que el derrumbe ocasiona el represamiento de este río. La Oficina Departamental de Gestión del Riesgo recomendó a las alcaldías de Puracé, Cauca y La Plata Huila atender esta situación de forma inmediata. En zona rural de Puracé, Cauca, Ginette Calvache, Noticias Caracol.